Muy buenos días a todos, espero que estéis muy bien. Vamos a continuar un poco por donde lo dejamos en Smash Bros, que ya estamos cerca del final. Vamos a continuar con el personaje que teníamos, y vamos a pelear. No os podéis hacer ni idea del vídeo de cables que tengo encima de la mesa para poder grabar esto, porque madre mía, se me acabó la batería de la cámara, he tenido que grabar como he podido. No le he dado. Maldito, ganando. Ya, por ahí, por ahí. Maldito. Spammer. ¿Será? Dame una cosa. Y se acabó. Bueno, pues eso, me habéis dicho que puedo destruir a varios de un lado y irme al otro y hacerlo, pero bueno, yo ante la duda, ya sabéis, siempre soy de la filosofía de ante la duda, la más te duda. Así que... Vamos a ver. Menudo viajes, me voy a estar pegando, pero me da igual. Vamos a ello. Pues este mismo, es maldad. Si uno u otro, no me mola. A ver, por favor, no me trolee usted. Muchos me habéis preguntado cuánto he usado mi consola. Bueno, puedo asegurar que va a dar cerca de unas 220 horas. Porque no me he dado cuenta que es que era el poluigno. No puedo hacer nada, ahora. Y, estábamos. Uno menos. Vamos, por favor, señores. Suban ustedes arriba. ¡No! Y... ¡No! ¡Cobargo! ¡Maldito perro! ¡Vaba! ¡Viletes! ¡No! ¡No! ¡Uuuh! ¿Qué he hecho yo ahí? ¡Por Dios! ¡Qué cagada! Bueno, pues la cosa es que ya estamos hacia el final del juego, o eso creo. Y bueno, me habéis contado eso que cuentas con las consolas. Unas 220 o así. En Pokémon Let's Go le he metido unas 180 o así. Las que llevé aquí. Yo sí, yo en las consolas las uso bastante. ¡Maldita sea! ¡Maldito perro! ¡Del demonio! ¡Vale! A volar a volar los dos. ¡Uno ya voló! ¡No me agregaba! Ya, puede estar así, porque me consuelo decirme un paso de cambiarme la combinación. Y algunos unirá. Estoy deseando saber cosas sobre el nuevo Pokémon, la verdad. Yo creo que juegos así que van a anunciarse de... Yo creo que se van a anunciar algún Pokémon que no se conoce. Y yo, si tuviese que apostar, diría que lo haces en la próxima escena de Let's Go. A ver, a mí no me importa que Pokémon Let's Go le metan como, digamos... El remake de juegos que ya han salido, por ejemplo, el remake de Pokémon Let's Go, yo qué sé, el Tindakwee. O incluso, hacer tres Pokémon Let's Go, donde tu principal sea, pues lo que sé, el Tindakwee, o sea, alguno así. ¿Qué? Bajas a menos, tengo que bajar yo. Ahí está. Y eso, no me importa, eso, que sean los remakes, los hagan a partir de ahora. Ahora sí, total, mi remake de mi juego de Pokémon favorito ya está hecho, que es el Rubi. Si quiero jugar el tradicional, que tengo. Y si quiero jugar en... Eh... Madre mía, no me he visto. Y si quiero jugar en formato Let's Go, por decirlo de alguna manera, pues... Puedo seguir jugando en Pokémon. Y poner los nuevos juegos. Pero yo creo que ya va a ser hora de que saquen generaciones y juegos serios, ya, yo creo. A ver, yo creo que han estado viviendo mucho de los remakes, han estuviendo con la fórmula Let's Go, y les he visto a la gente, y... Y creo que lo más que están pasando. ¡Pah! Con tantos remakes, creo que sí. Ay, cuidado con Hanz, cuidado con Hanz, que es muy fiel. Pues el hombre turbio, Hanz. ¡Por favor! ¡No! Uno menos. ¡Maldito Hanz! ¡Holing! ¡Otra vez me paró! ¡Pero si antes los... ¡Madre mía! ¡No! ¡Maldita sea, tío! ¡Ay! ¡Oh! ¿No le enganche? No, no lo voy a enganchar. Joder, están jugando conmigo. ¡No le he enganchado a nadie! ¿Cómo puede ser esto? ¡Joder! Con la maldita manita de los... Pelotos. ¡Joder! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Pietecita! ¡No le he enganchado! ¡No le he enganchado! ¡Dios! No me dejó de golpearle. ¡No le he enganchado! 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 Por fin Por fin con la dichosa mano de las pelotillas Bueno Vamos a ello Vamos a ello chicos Venga, venga, venga Hoy no voy a terminar el juego Lo voy a terminar como muy pronto En el siguiente capítulo Y ya Ya he comprado el aparatito para Tener la consola cableada Así que ya solamente es lo que tarde el aparato Para poder echar online Así que nada chicos Me veréis echando combates perdiendo Lo más seguro, pero bueno Para eso se juega, ¿no? Para mejorar y bueno Intentar Intentar aprender Venga, que panzón Alas Un gordito panzón Pues nada Vamos al turrón Ahora hay que ir al otro lado Vencer a uno de los otros Volver y volver a ir haciendo a alguien Porque si no, mal vamos Bueno, de momento no se ha descompensado Pero bueno Supongo que puedas derrotar a todo un lado Y volverte al otro Y así Pero bueno Yo por si acaso Voy a por todo No le Pa Y tenía que haberle dado con la espada Oh, qué buena ¿Eh? ¿Qué ha sido eso? Ahí, ahí ¡No! Qué buen Padre En toda la gana ¡Pamba! Pues eso chicos Yo creo que Ahora Terminarlo en este capítulo no Pero en dos O tres Como muchos Y ya os digo Ya el El aparato Me han mandado Me pone que me van a tardar un montón Pero bueno A ver si no es cierto Y puedo Recibirlo lo más rápido posible Porque así Pues bueno Puedo echar online Pocoar Fortnite Aunque ya os digo Que en esta consola También no me he adaptado del todo Pero bueno Lo puedo intentar ¡Ey! ¿Qué suele? ¿Qué suele? ¿Y eso? ¡No! ¡Hola! En toda la cara Me la he cobió ¿Te das mal? ¡Hola! ¡Hala, vende de allá! ¡Hala, las dos veces es que estaba! ¡Hala, le daba! ¡Hala, vende de allá! ¡Hala, vende de allá! ¡Dios! ¡Vuela por ahí! ¡Muy bien! Y nada Sí Le he metido caña A la consola A ver Comparado con Con la Play 4 No tiene Esta nueva Pero Sí Le he dado Le he dado la caña Que he podido A ver Pensad que solo tengo dos juegos Más el Fortnite Que aquí no se me da muy bien jugar Entonces No la echas tantas horas Yo creo que tengo más horas En Apex No, bueno En Apex Tendré 50 O así No creo que tenga muchas más Ayer me estafaron una caja Porque subí de nivel Y no me dieron caja Y yo me quedé en plan De What the fuck Pero muérete Pedazo de pesado Voy a perder Porque si no es más Y yo Con un pelotudo Se acabó Y por pelos he perdido Revancha Porque estaba en El suelo es venenoso Va No pasa nada No me voy a cambiar la configuración Creo que puedo con ello Bien Tengo que no le he dado Tengo que no le he dado Cago en gano en dos No cubre más Pero no me apetece Cambiarme el setup Solamente para darle a él No va a ser posible ¿Ves? Tengo una sola patada Y se cae para abajo Él ahora Vamos a cambiar Porque Tengo a ver Tengo para hacerme Invulnerable al suelo No hay ningún problema Lo que pasa que me da mucha pereza Cambiármelo Voy a quitar esto Y a ver No, utilizador no Por habilidad Supongo que este Potencia algo Atecno A ver ¿Se puede filtrar esto? Ah, vale Suelo Veneno Suelo perajoso Suelo convencedor Veneno Confirmar Tengo este Reduce algo el daño Reduce algo Reduce algo Reduce algo Serán estos de acá abajo Por favor Inmunidad Pues ya está Ahora ya sí Fácilmente Me lo voy a cargar Si no me lo cargaba Por pelo No Esta Es Esta 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 ¿Qué pasa? ¿Quedas un veneno o qué? ¿Dónde quedasteis, eh? Jeje, pues nada, ya tenemos este, ahora me voy a cambiar otra vez todas las habilidades, es un coñazo eso, pero bueno. Vamos a practicar, bueno, este porque es fácil, eh, si no... ¡Ay no! Le he dado desafío a ti, bueno, no pasa nada. Gana antes de que se te agote el tipo, madre mía, encima de eso. No pasa nada, chicos, no pasa nada. Todos sabemos que Ike puede. Pero si se la pude ganar. Ike es Dios. ¡Pah! ¡Pah! Fuera. ¡Ah, fuera! Vale, ganamos. ¡Wee! Podemos. Bueno, pues eso. Pues ya está, finiquitado el capítulo de hoy. Como siempre os digo, ya sabéis, directo por la noche, entre las 10 y las 11, en Twitch. Ya lo sabéis, ahí os lo dejo. Y nada, espero que os haya gustado y ya nos queda poquito para terminar el juego. Así que nada. ¡Pah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!